donde nos ha pedido que los consulados se conviertan en Procuraduría de Defensa del Migrante y con ese enfoque de género, el canciller Ebrard siempre ha definido a la cancillería como una política feminista obviamente el objetivo principal, el número uno es empoderar a las mujeres migrantes como desde el ámbito económico, desde ayudarles en poner un negocio, en su autonomía e independencia económica hay muchas mujeres que son solteras, madres solteras, que tienen una carga enorme familiar y están siempre trabajando tal vez como empleadas uno de los propósitos es en la incubadora que podamos pasar de empleados a empleadores como es el caso de más de 300 restaurantes mexicanos que hay en Florida no todos son de mexicanos, pero el 95% son de mexicanos y que generan una enorme cantidad de empleo en Florida no son empresas que vienen de México, son trabajadores que vienen desde abajo desde lavar trastes, desde piscar y que han enlouqueciendo paulativamente gracias a su esfuerzo y que no cambian su estilo de vida es decir, no apuestan a comprarse un Ferrari o comprarse un carro de lujo sino a seguir trabajando y lo que van ahorrando lo van invirtiendo en más y más negocios que puedan darle frutos bueno, la idea es acompañar a esos emprendedores especialmente a las emprendedoras para que desde sus pagos de impuestos desde su registro de marca hasta su bancarización puedan ir creciendo, desarrollando y aportar más a Florida y pues todos ellos pagan impuestos a Florida sencillamente nada más de la comunidad indocumentada a través del IT number ustedes saben que hay dos formas de pagar impuestos para los que tenemos seguro social es mediante Social Security pero también para quien no tiene acceso al seguro social lo puede hacer a través del IT number es unificador de impuestos es fundamental que podamos apoyar a la comunidad inmigrante no importa su origen nacional para poder alcanzar el IT number y estar al día en sus impuestos el gobierno de México exhorta a los asiduos mexicanos a pagar impuestos en este país ese es un deber de todas y todos y precisamente la ventanilla va a ser un catalizador para que la gente pueda pagar impuestos en este país sencillamente nada más de los datos del censo de 2018 la comunidad mexicana inmigrante bueno, la comunidad indocumentada por IT number ustedes lo pueden revisar estaban pagando arriba de 90 millones de dólares de impuestos, nada más de impuestos sobre la renta en Florida terrible y las no